Música ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Espero que estén muy bien cuando estén viendo este video Hoy día nosotros estamos en ruta Vamos a hacer las compras de la semana Nosotros hacemos las compras cada dos semanas Y no sé si se acuerdan que les había contado que antes Nosotros comprábamos en un supermercado que se llama Costco Que las cosas son como por cantidades grandes Hay que tener una carta, hay que ser miembro y todo eso Y por un tiempo dejamos de comprar las cosas ahí Y empezamos a hacer las compras semanales en el supermercado Porque encontrábamos que perdíamos menos comida Porque al comprar por grandes cantidades Encontrábamos que perdíamos Se perdían muchas cosas Y nos salía más caro también Entonces decidimos empezar a hacer las compras todas las semanas Yo preparaba un menú y íbamos al supermercado Pero no nos funcionó Como ustedes saben somos 6 personas Entonces igual consumimos hartas cosas Y no nos funcionó Comprábamos en el supermercado Íbamos y hacíamos una compra grande semanal Y como 2 días después se me acababa algo Tenía que ir a comprarlo Y como que todo es chiquitito O sea como por ejemplo ¿Qué es lo que es chico en el supermercado? Por ejemplo las barras esas que yo compro para el colegio En el supermercado vienen 6 en la caja Esas barritas de granola Y en el Costco en la caja por ejemplo Vienen 60 Y yo tengo 4 niños Y si vienen 6 en la caja O sea una caja me duraba como una pasada Cosas así Entonces al final volvimos a nuestras viejas costumbres Y van a ir a comprar al Costco Y por supuesto los vamos a llevar con nosotros Así que espero que se queden hasta el final de este video Y vean como es este supermercado Y veamos que es lo que vamos a encontrar A ver si encontramos cosas ricas y todo eso Así que acompáñanos Ya llegamos Llegamos, llegamos Menos mal que no hay fila Porque la última vez que vinimos aquí en una fila Y les voy a mostrar Con la carta que se entra Esta es la carta Y ahí están las fotos Ya que en la entrada nos van a pedir la carta Aquí nos van a pedir la carta Aquí están como todas las teles Todo eso Porque también venden teles Son como bien baratas Y por aquí siempre ponen como las cosas que están en oferta Y a tener que mirar Ah Y a750 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, pobrecito. Gracias por ver el video. A mí me gusta los de vainilla y los de frutilla, pero... aquí compramos los jugos para el colegio. Vienen 50. Yo creo que esto nos dura como dos o tres semanas. Un mega paquetes de cheetos. Chitos. ¿Qué más? Este pan que es como con sésamo, que es súper rico. A los niños les encanta para los sándwiches para el colegio. Compré estos cereales. Compré estos cereales. A los grandes no les gustan mucho los cereales así. Le gustan más los Cheerios como de vainilla, pero tengo. Así que compré este como más para las niñas y todo eso. Aquí compramos Nescafé. Después este queso así provolonia para hacer sándwiches y para recetas también. Ya viene laminado. Esto me va a durar como dos semanas, diría yo, un poquito menos. Porque igual consumimos harto queso. Después esto... A ver si lo puedo abrir. Estos son los quesos de las niñitas. Bueno, los grandes igual comen, pero son más de las niñitas. Son palitos así y se van pelando. No sé cómo... Si pueden ver la foto así. No sé si abran de esto allá, pero estos son bien ricos. Y los niños consumen harto. Esas salas más chiquititas. Después tres panes de molde. Me hubiese gustado comprar más, pero no tengo espacio. Tengo un congelador abajo, pero de verdad no tengo espacio. Compramos dos litros de leche con chocolate. Estas son como unas bolsitas con... Sí, como bolsitas así con galletas de Red Velvet, si no me equivoco. Sí. Y con... Nuez de macadamia, no sé cómo se llama. Y chocolate blanco. Son súper ricos y son a base de ingredientes buenos. Así que... Son bien cara esta marca, pero al menos uno sabe lo que le está dando a su hijo. Después compramos este pollo que son como pechugas de pollo. Y Otman eligió estas que son brócoli y queso. Las ponemos al horno y se pueden servir como con puré. Yo siempre las hago con puré. Compramos hamburguesas de pollo para hacer esta semana o la próxima hamburguesa de pollo. Compramos hamburguesas de pollo. Después, camarones. Si ustedes me dan mis videos, se van a dar cuenta que consumimos hartos camarones. Porque a todos, de verdad, a todos a todos les encantan los camarones. Carne molida. Tomás, come. ¿Cómo está la pizza? Está rica. Sí, yo dije, voy a comer y después hago el video y al final empecé a filmar. Es como... Es como... Después empecé a filmar. No, es... Tú la... Es de queso. Sí, pero la pat, la pat es como de... pat mense. No. Porque mejor no se pone. No, se pone. Me está preguntando si la... Si pedí la... La masa fina. La masa fina, eso. Me va a enseñar tu hablar español a mí. Ya. Compramos carne molida. Esta la separa Otman en bolsita y la congelamos. Después pollo, pechuga. Es lo que más consumimos como a los niños. Bueno, a mí me gustan los tutos. A mí me gustan más los tutos que las pechugas. Pero les diría que la Dail y el Tomás y Otman les gustan las pechugas de pollo. Así que es más... Eso es lo que compro porque cuando les doy tutos de pollo, dejan todo alrededor del hueso. Después compramos filetes de pescado. No sé cómo se llama este pescado español. O si tendrá el mismo nombre. Pero son filetes de tilapia. Son más o menos gruesos. Así que son súper ricos para hacerlo al horno. Como hacerlo al jugo. Compré estos guantan. Que son como así. Nosotros lo hacemos al sartén. Y son súper, súper ricos. No sé si se pueden ver cómo son. Aquí te muestran cómo comérselo así como en ensalada. En sopa o como en entrada. Así que esto a mí me encanta. Compramos yogur activia sin lactosa. Porque encuentro que son más ricos. Ensalada de pollo. Para los sándwiches del colegio de los niños. Para que Otman se lleve al trabajo. Es súper rico. Súper, súper rica esta ensalada. Después estos yogur así chiquititos. Que aquí también le gustan mucho a los niños. Esta salsa Thai que es exquisita. Es como un poco picante. Y dulce a la vez. Y la voy a comer con eso. Y también quiero hacer unos sándwiches de pollo. Como de filetes de pollo frito con esta salsa. Que en el McDonald's vendían antes. Y son de verdad muy ricos. Sigo con jamón. Jamón, sí. Tres paquetes. Esto también yo lo congelo. Y los voy sacando como uno a la semana. No había muchas verduras en el Costco. Así que voy a tener que ir al súper. Porque de verdad no sé por qué no habían. Pepinos. Compramos uvas sin pepas. No sé si se dieron cuenta. Pero les mostré. Habían cerezas de chile. Pero aquí nadie le gusta las cerezas. Bueno, a mí sí me gustan. Pero a los niños no mucho. Zapallo italiano. Miren qué chiquititos son los zapallo italiano aquí. Zapallo italiano. Tomates. Sí, también los tomates. Mantequilla. Piña. Queso. Estos triangulitos de queso. Compré estas frutillas. Que he escuchado hablar de ellas. Pero nunca las he probado. Que dicen que tienen gusto a piña. Así que no. Son así. Como el color es así. Y todo eso. Entonces vamos a probarlas. Vense. Ahí hay una foto de las frutillas. Dicen que son bien buenas. Y que tienen gusto a piña. Después una bolsa gigante de pistachos. Otman es fanático con los pistachos. Y las niñas chicas igual. Sobre todo la Lea. La Lea le encanta. Después compramos un kit así. De Giros. Que son como unas pitas griegas. Con salsa griega. Viene la carne. Todo esto se calienta un día que uno no tenga tiempo para cocinar. Y tenemos una rica comida. ¿Quién más? Había algo que se me había olvidado mostrarles. Esto. Uy, miren. Esto que es queso para putin. Putin es un plato típico de Quebec. Que es queso con papas fritas. Con queso y una salsa café. Y es queso así. Como en pelotita. Entonces uno de estos días vamos a estar haciendo putin. Compré estas cuatro pizzas. Que las congelo también. De repente cuando tengo tiempo. De cocinar. O para las colaciones. Para los niños. Eso. Y azúcar. Eso. Fue todo. ¿Compramos algo más? Que lo tengo abajo. Eso es todo. Ah, ¿qué más compramos? Ah, compramos sal. Sal. Para la nieve. Porque las escaleras se ponen súper refalosas. Y afuera del garage. Eh. Compramos cajas de jugo grandes. Pero las dejamos abajo también. Y cloro. Y eso fue todo. Porque nos quedaban. Ah, y las pelotitas. Que no sé si las vieron en el video. Que son para el lavado. Que son bien ricas. Y eso es todo. Porque teníamos detergente. Las demás cosas nos quedaban. Porque como les digo. Se venden en cantidades grandes. La mayonesa enorme. El ketchup. Entonces todas esas cosas teníamos. Lo único que voy a tener que ir al supermercado. Porque voy a tener que ir a comprar. Cebolla. Zanahoria. Cebollas rojas. Y cilantro. Y quiero comprar apio. Porque quiero hacer sopa. Me gustaría ser casual esta semana. Así que tendría que comprar choclo. Y esas cosas así. Pero con este yo creo que no alcanza. Para dos semanas. Ah, y tengo que comprar papa. Porque igual tengo hartas cosas y todas. Así que ahora sí. Voy a guardar esto. Y voy a comer. Y más ratito hablamos. Uff. Terminé de guardar toda la mercadería. De limpiar el refrigerador. Uy, mi ojo. Me duele. Y estaba limpiando la sala de juego. Porque de verdad hacen un desorden. Ahí pueden encontrar cosas que nunca se imaginaron. Las van a encontrar. Estará de juego debajo de los sillones. Ahora voy a bañar a las niñas. Pero antes quería probar estas frutillas. Ya las lavé. Las frutillas que dicen que tienen gusto a piña. Le dije a Otman. Porque ya se va al gimnasio. Que sí me acompañaba. Hacer este test. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No tiene olor a frutillas. No sé. Disculpen. Dicen que es mala. Dicen que es mala educación. Oler la comida. Es verdad. Es como. Como se dice. Es como un. Como se dice. Como se dice. Una frutilla. Como una frutilla. Con cloro. Pero. Me meten en cloro. Pero no tiene. Espérate. Pero probemos la junta. Ok. Ya la probó. A ver. No tiene olor a frutillas. Y no tiene gusto de nada. No tiene gusto de nada. No tiene gusto a piña. Pero no tiene gusto a frutillas tampoco. No. Es verdad. De como le meten cloro. Te lo juro. Ese. Son ricas. No. Yo le encuentro ricas. Porque. Las frutillas de repente. Son media ácida. Estas no son ácidas para nada. Tienen gusto como a que. No tiene nada. No tiene verdad. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Bueno. A piña no tienen gusto. Probamos un grande. No. Probala. No, no, no. Yo como de dos. No, no, no. Ay, me gustaron. Si. La encuentro como fresquita. No te ves. No te ves la cámara. La encuentro como fresquita. Pero me hacen pensar aquí. No sé si habrá. Ya no sé si habrán probado alguna vez. Aquí venden una uva. Que tienen gusto a. Ah, una uva. Una uva. De papa. De. Barba papa. Tienen gusto a. Como se llama esto. Como se llama. La barba de. No. No se llama así. Tienen gusto a algodón. Algodón ese. Como que uno compra así. En la máquina. Si. Delia está el gusto. No. 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 Y son súper caras esas uvas Las venden en el puro Costco Y son peruanas Porque ahí dicen que están hechas en Perú Y aquí la gente se vuelve loca Cuando nosotros estamos en una página De la gente que va a comprar al Costco Y cuando dicen Llegaron las uvas con gusto a algodón Y la gente corre a comprarlas Como me acuerdo mi hermana Cuando están compra como dos cajas Y yo encuentro que tienen gusto Como a esas uvas que están podría Y así como cuando ya están Como súper dulce porque se están Echando a perder Y esto me imagino que es como Como el mismo tipo de injerto Pero esto me gustó Porque no son tan ácidas Pero mira, mira Ella es como rosada y como blanca Como si puede meter a cloro Y no tiene gusto de nada Sí, tienen gusto Pero la uva Tiene verdad Es como ese Yo la encuentro súper rica Pero no palata Porque no son dulces Son como fresquitas Ese Sí, tiene gusto de cosas No sé lo que es, pero Pero no sé ¿De dónde viene ese? No vi No sé Pero la uva sé que son peruanas Estados Unidos No sé, pero no se llaman Frutillas tienen otro nombre Pineapple Se llaman Strap Pine Strap No, es Stripe Algo así como Frupy Así como frutilla y piña Pero no tienen gusto a frutilla Ya Voy a ir a acostar a las niñas Y no sé qué hacerme en este ojo Me duele el ojo Sóplame este ojo Ya me pasó Vine al baño A bañar a las niñas Y como saben A mí me gusta hacer Varias cosas a la vez Y dije Me voy a hacer una más salida Me gusta cuidarme la piel Y al menos hacerme algo Una o dos veces a la semana En la piel Y me desmaquille con mis toallitas Me lavé la cara Y durante todo ese rato Yo estaba filmando Porque estaba conversando Y todo eso Y de repente me di cuenta Que no había apretado Sobre el botón Así que estuve hablando sola Como diez minutos más o menos Y después me di cuenta Que no había apretado Disculpen si hay puya Porque las niñas Están jugando A traer la bucha Por favor Por favor Porque estoy en train de filmar Lea Sólo dame dos minutos Lo que le estaba contando Era que Me saqué la pintura Y todo eso Pero que no me había pintado Mucho idea Y que en realidad Casi nunca me pinto mucho O sea, sí Me hago las cejas Me echo rimel Me pongo un brillo O un rucho Algo así Y me echo un poquito De como rubor Y nada más Pero antes Durante años Y años Yo me pintaba Todos los días Pero así Como bien pintada Como con ¿Cómo se dice esto? Con Ay, se me olvidó El nombre Como por ejemplo Me echaba primer Después me echaba base Me echaba Esto ¿Cómo se llama? Aquí debajo del ojo Me desleñaba Me desleñaba como la nariz Aquí en los lados Me echaba Diferentes tipos de sombra Me hacía la línea De De gato Y todo eso Y me demoraba mucho Maquillarme Y eso era Sagrada para mí O sea Todos los santos días Me asusté Disculpen Porque mi hijo Abrió la puerta Y solamente Dije O sea, abría así la puerta Y no veía nada Y todos los santos días Esa era mi rutina Y las veces Que no lo hacía Me encontraba Con personas Y mismo Mi familia De repente Mi mamá Me veía Y me decía Hoy estás pálida O mi amiga Me decía Te sientes mal Tení los ojos chicos Te veis súper rara Y Igual eso le afecta A la autoestima A uno Porque uno Dice hoy Tan feas Hoy O sea, si La gente siempre piensa Que me pasa algo Cuando estoy pintada Entonces Cuando quiero embarazar Adela Lea Dejé de trabajar Y dije Esta es mi oportunidad Como para rehacerme Y voy a dejar De maquillarme Tanto Y dejé de maquillarme Y al principio Si la gente Me encontraba rara Y todo eso Pero ya Se acostumbraron A verme así Y uno se ve Mucho más natural Y cuando uno De verdad Se maquilla Como para una ocasión Especial La gente de verdad Como que se da cuenta Y como que Lo aprecia más Porque Si no Es como que Ah ya Está maquillado O sea Uno está acostumbrado A ver A ver Son así Así que Por eso Dejé de maquillarme Así que La mascarilla Que me voy a hacer Esta mascarilla De mi Bea También Que dice Que da radiancia Y que Alimenta nuestra piel Dice Máscara En 10 minutos Con 3 efectos Instantáneos Dice que Alimenta la piel En profundidad Hidrata Disculpen Hidrata Intensamente Y También da Brillo A la piel No creo que haya Que dar brillante Pero imagino Como ilumina la piel Esa es la palabra Y es una hoja Así Así que A probarla Hay que tenerla 10 minutos Uuuu Que dice Está bien Mojadita No entiendo Ya Vamos 1, 2, 3 Ok Yo No entiendo Solo No entiendo No entiendo Tu entiendo Gracias por ver el video 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 Que me dejaste en el video que subí Antes de ayer si no me equivoco También a Dani Que me dejó un mensaje super lindo Que me dijo que no me comenta siempre Pero que siempre está mirando mi video Muchas gracias Y gracias por tus deseos De que la comunidad sea grande Yo también lo que más quiero es Me encantaría que fuéramos mucho más Aunque estoy super contento con los que somos Pero es normal A quien no le va a gustar tener más suscriptores Y que el canal sea grande ¿Cierto? Y la última persona que quería saludar Es a Rebeca Manquina Te mando muchos saludos Yo la conozco personalmente a ella Ya hace tiempo que no te veo Y que alegría verte aquí en mi canal Espero que tus hijos estén super bien Y gracias por ver mi video Así que te mando un gran saludo Y sobre eso Con las niñitas Con la Sofía Y con la Lea Vamos a concluir este video Les damos las gracias Por habernos acompañado en el día de hoy Por haber visto el video hasta el final Si todavía están viendo Díganme si vieron el video hasta el final Y sobre eso Nosotros les vamos a decir ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!